Música Señora, nos detuvieron, nos movimos, nos detuvieron ¿Qué pasó, Macusa? Ay, doña Elu, el último hombre que vino, vino a matarnos porque usted no sabe nada Tranquila, Macusa, vámonos para Contanza, para la casa que yo compré allá Vamos a buscar la ropa, venga, porque no vamos, camine, venga Fleco, ¿pa qué? Vámonos, eso lo compramos allá Música Viejita ladrona, búscame mi cuarto, viejita, vámonos ahora Vamos mi cuarto, coño Ay, 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 viejita Yo no puedo creer que se fue Viejita No, 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 no se puede vivir con mi cuarto, ¿no? Doscientos mil pesos, ¿no? Ay, no, yo no puedo perder mi dinero, ¿no? Oye, viejita Maldita ladrona Bueno, aquí estamos Solamente falta que tú me consiga trabajo Y si no, no, joven ¿Y quién se caigaba de buscar todo allá? Tú Pero aquí, ¿a quién tú conoces? No se apure, espéreme aquí Que a alguien le traigo yo Y lo traigo, ella conoce el sistema de eso ¿Qué tal es lo que está pasando conmigo? Ni para arreglarme las uñas he conseguido, ni el pelo No Mira donde yo he caído Una mujer como yo Que me encantan los ojos Ay, no Tú no puedes seguir así Dios tiene que ayudarme Nunca me había visto en este tipo Quiero, rápido, rápido, rápido Tengo que buscar una solución Porque tú no puedes continuar así Saludo Hola, pero venga Puede pasar Saludo Saludo ¿Qué desea? No, que le escuché Que usted como que tenía un problema Yo sé de alguien que la puede ayudar ¿Usted cree? ¿Usted conoce a alguien que puede resolver mis problemas? Mi mujer tiene que ser un hombre bien adenerado Para que se... Se cargue de eso ¿Qué te dice? Sí Ella es una señora Que la puede ayudar Y usted puede conseguir mucho dinero ¿Usted me está tomando el pelo? ¿O qué? ¿Quién en esta época está ayudando a otro por amor a la persona? Dígame, ¿quién? ¿O usted me está hablando de negocios sucios? ¿Hable rápido? No, no, no Ella sabe Ella la puede ayudar Ella sabe ¿Usted me está hablando de una salida? ¿De una que ha vivido en futuro? ¿Usted cree que ella me puede ayudar con esta olla que yo te vio? Ya lo que vio con las personas que me pueden ayudar Esas, ella sabe Ella le puede retener Ay, no, no, no Pero venga, llévenme Llévenme ahora mismo donde ella Llévenme Vem verse Hay que ir pero allá se cita Porque esa mujer es muy... Muy sofisticada Yo sé donde esté vivo Yo voy a volver a comunicar con la mujer y vuelvo a entrar a mi lado Mire, no me deje esperando Mire, a ver si usted me puede conseguir esa cita para hoy mismo Es más, está bien para mañana Yo conseguí algo por ahí Pero no me deje esperando Cuente con eso Cuente con eso ¿Voy a contar con usted? Sí, cuente con eso ¿Aquí le espero? Dios mío, era la señal que necesitaba Voy a salir de esta olla Voy a volver a ser yo Doña Luis Le conseguí a alguien que viene a consultarse Ay, qué bueno Lo de ella es fácil Está bien Eso es pan conmigo Tú verás todo lo que yo le voy a decir Tráela Pero qué sal, muchacha Yo lo que vi fue una sombra negra que entró Delante de ti entró una sombra negra, muchacha Qué sal tan grande la que tú tienes Ay, señora, no me asusten Jesús, muchacha Qué cosas tan grandes te han echado a ti Mira, muchacha Tú tienes una sombra negra Tú tienes una sombra negra alante A ti te han hecho cosas Para que tú no consigas Ni para una vela Para que tú no consigas Ni para sal Tú estás de una manera Que tú no consigues Ni para colar el café, muchacha Eso es una sal grande Que te han echado Mira, muchacha Tú te sientes como enferma Tú te sientes mal Jesús, muchacha ¿Qué es lo que tú tienes? Ay, sí, señora Mire, ni para arreglarme mis uñas Ni para mi pelo Una mujer como yo No me importa conseguir parabela Porque eso para mí no es importante Pero mis uñas Y mi ropa, mire Yo estoy destruida totalmente Tranquila Tú llegaste donde tenía que llegar Todos tus problemas serán resueltos Y esa sombra negra que tú tienes También se te irá Y tú vas a conseguir mucho, mucho Yo te voy a conseguir mucho hombre Mucho hombre De dinero Que eso es lo que tú te haces falta Tú eres una mujer bella y hermosa Pero te han echado unos demonios Te han echado una cosa tan grande Que por eso tú estás Que no consigues ni para sal Tú estás sufriendo de todo Estás padeciendo de todo Háblame la verdad Ay, señora ¿Y verdad que usted puede hacer todo esto conmigo? Ay, sí Para arreglarme mis uñas Y mi pelo Ay, tómame mi cerveza Porque eso es mucho para mí Eso no se puede quedar A mí me encanta Un ruedo, una rumba Una bailadera No, pero no consigo ni para eso Todo eso se te resolverá Todo tiene solución Pero eso cuesta mucho dinero Bueno, yo no tengo nada que vender Pero mi papá me dejaron una casita Tengo un buen estado Yo voy a ver si me la pueden embotecar Sí, porque yo necesito Como tenía dinero Sí, mi hija Tú la pueden embotecar Porque a ti se te va a sobrar el dinero Tú vas a tener dinero, dinero y dinero Y solamente a mí Lo que tú me vas a dar Es cincuenta mil pesitos Que eso no es nada Para el dinero Que yo te voy a hacer conseguir A ti A ti todo se le va a sobrar Los hombres se te van a hincar El dinero te lo van a tirar por balsa Así es que despreocúpate Que todo será resuelto Despreocúpate Acuérdate a mí Ahora vamos a trabajar contigo Baja la cabeza Baja la cabeza Bueno Por lo menos hoy He recibido 18 personas Me está yendo más bien Que donde estaba Mire que le conseguí Esta es de la cita Adelante joven Siéntese Señora Yo vine por No, no, no No me diga No me diga Ya yo estoy viendo su problema Y sé cuáles son No me diga ¿Cómo así señora? Sí Yo sé cuáles son tus problemas Tu papá abandonó a tu mamá Apenas cuando tú eras un niño Tú te has criado pasando muchísimo trabajo Tu mamá también Ha trabajado mucho para saquearte hacia adelante Pero estate tranquilo Que tu problema será resuelto Yo te voy a ayudar Para que tú consigas trabajo Y salga hacia adelante Y ayude a tu mamá Y también puedo ayudar a tu madre Para que ella consiga trabajo Y salga hacia adelante Así es que yo voy a trabajarle a los dos Para que ustedes Echen para adelante Despreocúpate Tranquilo Que todo esto se va a resolver Tú no sabes la alegría que usted me da Al decirme eso Porque yo he intentado buscar trabajo en toda parte Y nadie me quiere dar trabajo Simple por el simple hecho de que mi papá no fue bueno Entonces la gente me juzga por eso Y me rechaza Pero dígame ¿Cuánto tengo que traerle Para que usted me ayude con eso? Porque la verdad lo necesito Necesito que usted me ayude Mira muchacho Todos tus problemas van a ser resueltos Son La consulta es la tuya y la de tu mamá Tú me vas a traer adelante 20 mil pesos Y en la segunda consulta Tú me traes 20 mil más Pero despreocúpate Que todos tus problemas serán resueltos Tú vayas al trabajo Tú y tu mamá también Ok doña no hay problema Vamos a trabajar con eso Si Si vamos a trabajar contigo Échate para acá Échate para acá Que los que son tú y tu mamá Los dos están envueltos Los dos De Santí Con el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo sea tu guía Y te abra los caminos Y te ilumine Tanto a ti como a tu mamá Vete con Dios ¿Cómo lo estoy haciendo? Dígame Muchacha mejor Y ahí se daña Hemos ganado Mucho más Que lo que ganábamos allá Trae el próximo Ahora es la muchacha Que le voy a traer La que viaja Ah la que tú me dijiste Que está oficiada el tipo Que viaja Ah trae la que a esa Le vamos a quitar dólares Que ya viaja Me voy a buscarla Me gustan los dólares Me voy a buscarla Venga ven así Atiéndala bien Atiéndala bien Ay doña Qué pena me da La que yo he venido A cuidar de usted Esa vergüenza Esa vergüenza me va No te desvergüenza Cuando uno quiere algo Busca todo lo método De poderlo conseguir No te avergüenza Si es que cuando Cuando uno Cuando uno Si Eso es normal Cuando uno se enamora Uno Pierde la cabeza Pero no te preocupes Que ese hombre Va a ser para ti O no me llamo Duvigen Apuétame Que ese hombre Se te va a hincar Delante de ti Ese hombre Te va a pedir Matrimonio a ti Puede escribirlo Con tinta china Y si no No me llamo yo Duvigen Apuétame Ay doña Duvigen Ay doña de verdad Usted podría hacer eso Por mí Mire que ese es el hombre Que yo amo Y si yo lo tengo conmigo Gracias a usted Le aseguro Que a usted No va a faltar Nada Porque yo me voy a encargar De eso Si yo te lo digo Así será O me dejo de llamar Como yo me llamo Duvigen Apuétame Que eso va Ay doña Duvigen Yo se la verdad Parezco en el alma Porque mire Yo por ese hombre Haría lo que sea No me importa Lo que sea Yo hago por ese hombre Yo lo sé Yo sé Que tú eres una mujer Decidida Antes de dirigirte Hasta mí Mira yo sé tanto Que tú me vas a pagar En dólares Sí Así es señora Tal cual usted lo dice Le voy a pagar En dólares Y le voy a dar Mucho más Si usted hace Que ese hombre Se vaya conmigo Porque bueno Como usted sabe Me imagino que lo sabe Vivo fuera Y quisiera Y quisiera que cuando Yo me vaya de este país Nuevamente Ese hombre Se vaya conmigo Así será Apuétame Por ahora Tú me vas a dar 1.500 dólares Y cuando tú estés En Estados Unidos Con tu hombre Si tú quieres Tú me mandas 1.500 dólares Yo le puedo dar Hasta más que hay Si usted logra eso Vamos a trabajar contigo Ven Échate pa' acá Échate pa' acá Vamos a trabajar contigo En el nombre del padre Del hijo Y tú te vas a ir muy bien Y me vas a mandar Muchas cosas De Estados Unidos Vamos a trabajar contigo Uy cuántos cuartos 1.500 dólares Te va Te va Te va Le voy a dar Le voy a dar Un parque ahora 2.500 dólares Me dijo El resto Cuando él esté conmigo Sí Muchas gracias Es triste Pero hay quienes creen Que ser feliz Es algo que deciden Es algo que deciden Los astros O algún adivino Consideran Que deben esperar Algo Más que hacer algo Y esa inoperancia Es un camino Delegan en el destino Y en el brujo Echador de cartas O en el astrólogo Nocturno La posibilidad De ser felices Y claro No avanza De ser felices